Vamos a escuchar a Marisol Pérez Tello, la presidenta de la Comisión Belaúnde del Ocio, desde el Congreso de la República. El señor Vladimir Cerrón, el señor Arturo Belaúnde via Skype, el señor Santiago Curi de Tacna, el señor Francisco García Lozada, el señor Jorge Curiotito. También se han presentado cuatro de las personas que estaban pendientes con conducción de grado de fuerza. La señora Heidi Nafuco, el señor Oscar Casas de Serviuni, la señora Marianela Rivas y la señora Mayra Ivete. A los demás se les ejecutará el apremio para el 21 de agosto como última fecha. También se han definido los casos investigados que estaban pendientes de debate. El caso que va a pasar investigado y lo hago público antes de que existan distorsiones es el del señor Arosamena, no en tanto representante legal de antalsis, porque en tanto representante legal de antalsis, al haber pasado antalsis, dos representantes legales o cualquier apoderado que hubiera ejercido algún acto y que estuviera vinculado con los hechos que investigamos pasa automáticamente. Si no en tanto persona natural, por hechos posteriores, que por supuesto él tendrá que ser notificado y esperemos que pueda el próximo viernes que se le está citando hacer los descargos que correspondan. Asimismo, hay un caso pendiente de debate planteado por un congresista que se informará oportunamente. Y el pedido de nulidad del congresista Teofilo Gamarra respecto a la participación del congresista Mulder se ha considerado que habiendo sido el pleno quien autorizó la conformación de la comisión tal y como está hoy, es sólo el pleno quien puede revertir ese hecho. El próximo martes vamos a tener una sesión para invitar a todas las personas que faltan, que surgen a partir de los levantamientos del secreto bancario y de UIF y algunos pedidos de los congresistas respecto a personas que ellos consideran que podían tener información. Y el viernes 21 ya discutimos los proyectos de ley, por un lado, y recibimos a los últimos invitados. Espero que estemos dentro del plazo. Si no hay ningún hecho nuevo, cumpliríamos con los objetivos. Congresista, la quería... Una pasada, calidad de investigado. Un cierto, un adelanto respecto a la señora Rosemena, que ha estado un poco en medio de la polémica por temas anteriores justamente vinculados a la primera dama. ¿Se puede malinterpretar esta inclusión de él como investigado en esta parte de la comisión? Todo puede ser interpretado de distintas formas y en realidad yo, aunque quisiera aclarar muchas de esas interpretaciones, para hacerlo tendría que hacer uso del levantamiento de reserva, que no me parece lo correcto. Así que, en su momento, cuando se hagan las aclaraciones, se entenderá. Sí tengo que aclarar que no está siendo pasado investigado en su calidad de representante legal, porque eso se subsume a antalsis, sino como persona natural por hechos posteriores, que él podrá aclarar, igual que todos los investigados. Pasar investigado supone simplemente un hecho que no ha quedado claro o hay un hecho controvertido a partir de una declaración o un papel que no coinciden. Es simplemente eso. El gran rompecabezas que tenemos que explicarle al país, las piezas que faltan, que hacen que una persona o una natural o jurídica cambie de invitado a investigado porque una pieza no cuadró. Es eso. No es que haya una imputación penal ni algún hecho concreto necesariamente. ¿Está sustentada en lo de su cambio de comisión? Sí, por supuesto. Y eso se irá a hacer a público, lo puede hacer público él en cuanto reciba la notificación. Yo ahora lo aclaro simplemente porque ya he sido informada que esto es un trascendido y ese tipo de cosas hay que cortarlas porque evidentemente no se trata de que se hagan públicos debates que son internos. ¿Está confirmando usted en todo caso? Estoy aclarando que eso es verdad y que ha sido aprobado por unanimidad. El señor tiene todo el derecho, el mismo que los demás, de recibir la información el primero antes de que se entere por trascendido. ¿Qué cosas estarían pasando en calidad de investigadas congresistas? ¿Cómo está avanzando la comisión? Bueno, estábamos escuchando a Marisol Pérez Tello, la presidenta de la Comisión Belagón del Ocio, en vivo desde el Congreso de la República. Ella nos acompaña, es un amigo de la casa. Yo la aprecio mucho y lo admiro además. Gracias. 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 Gracias.